Oye chica linda, llegamos de nuevo, una vez más, Alex Sabiño, el Simón, Carmelo Blanco, go, 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 suelta el mambo, epa Hey, 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 sí, sí, súbelo, 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 como, síguelo Subiendo, bajando, la pista se está calentando, todas las mujeres sudando, mi gente ya está gozando El ritmo no va a parar, seguro te va a gustar, esto se baila de noche y de día, que siga la fiesta, nos fuimos pa' arriba Levantando las manos, arriba, moviendo la cintura, con movimiento sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta así Con movimiento sexy, dale, ese ritmo nuevo que traigo para ti Oye, sí, queremos ver a todo el mundo con las manos arriba, manos arriba, sube, sube Alex Sabiño, con Carmelo Blanco, go, 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 suelta el mambo, juntos, juntos, quiero bailar juntos Junto, juntos, quiero bailar juntos Junto, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos, junto, mi amor Te lo digo Bien, junto contigo, man Junto, sí Esta noche la pasaremos bien Muy bien, perfecto, bebé Abrirme otra de mambo Eso suena, hey Seguimos subiendo, bajando y sudando La pista se está calentando Oye, chica, ¿te gusta el mambo? Eso se caliente, no sé hasta cuándo Ven, ven, ven pa' acá, porque yo sé que te va a gustar Ven, ven, ven pa' acá, que la fiesta va a comenzar Levantando las manos Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Con movimiento sexy Vio sexy Vio sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta Con movimiento sexy Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Así, así Todo el mundo con las manos arriba Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Oye Eso es Otra liga para ti ¡Ja, ja, ja! ¡Nayos! Mucho estilo Para vos, mamita Tranquilo ¡Woo! ¡Aleja, niños! ¡Exit! ¡Carnelo, blanco! ¡Sí! ¡Listo! Seguimos moviendo la pista ¡Ja, ja, ja!